Hey que pasa como estáis Welcome otra vez aquí en JKC Live Creo que incluso me estoy quedando afónico Acabo de finalizar un directo Analizando las palabras de Cinedine Zidane En directo, en streaming Si queréis os podéis pasar por ahí Que el directo estará indiferido Seguramente lo podréis ver Y hemos analizado Las palabras de Zidane Incluso hemos hablado del partido, hemos hablado del Real Madrid General Y en este vídeo pues quiero Profundizar un poco más En el partido Obviamente me estáis viendo más tranquilo porque He sacado ya toda mi ira En breve supongo que me iré a urgencias porque en verdad He estado enfermo del pecho Y haberme surfurado tanto y haber descargado Tanto de la garganta Me noto más encerrado así que bueno Me iré a urgencias ahora para que me den algo y ya está Y bueno quería hablar de este Real Madrid Leganés, ya sabéis que era La vuelta de la Copa del Rey Cuartos de final Tras el 0-1 A favor del Real Madrid en el campo del Leganés Pues El Real Madrid Es decir Zidane Pues sacó esta alineación titular Casilla en portería Arraf Lateral derecho Teo Lateral izquierdo Defensas Ramos y Nacho En la medular Kovacic Llorente Eisco y arriba Lucas Vázquez Benzema Y Asensio No estaban convocados Ni Cristiano Ronaldo Ni Gareth Bale Ni encima Mayoral En el banquillo Comiendo pipas ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué es lo que he visto yo? He visto Un espectacular Leganés ¿Qué crees que os diga? He visto un espectacular Leganés Donde la primera parte Yo creo que incluso Ha sido un poco Un juego como Esperar al Real Madrid Y bueno Tiene sus ocasiones claras Que incluso El Delantero del Del Leganés BV O BV Como se llame Pues ha tenido Dos ocasiones clarísimas Una de falta Que ha pegado En el palo exterior Y luego una de chile Que también ha pegado En el palo ¿No? Decir que el El primer gol Ha venido por Por medio del ASO Tras un fallo Carrafal De De Arrafi y Nacho ¿Eh? Y luego pues Ha aprovechado Ese regalo Que le ha proporcionado Al Real Madrid Para meterla En la mismísima escuadra Impalable Para Para el portero Casilla ¿No? Se ponía 0-1 El Leganés Se las creía Empezaba a confiar Eh Veíamos al Real Madrid Que no reaccionaba Que no tenía ocasiones claras Que de hecho No ha tenido Ni una ocasión clara Al Real Madrid Y Y es bastante alarmante ¿No? Bastante alarmante Que Que Sabiendo que La Liga ya está perdida No me saques a tus mejores jugadores En este partido Para al menos Afianzarte la copa Porque era un partido resuelto 0-1 En la La Liga no es un partido resuelto ¿No? No lo hemos ganado Por 5-0 Zidane Entonces Reservarme A tus dos estandartes Y ni convocarlos Cristiano Ronaldo Y Bale Me parece una vergüenza De Zidane y Zidane Me parece una vergüenza De decisión Sinceramente Después he de decir Por obra Milagro de Dios Que Benzema Ha empatado el partido En el minuto 47 He de decir Que ha hecho una gran picada Una gran definición Pero que solamente Ha hecho eso en todo el partido Después ha sido totalmente plano En el juego de Benzema Inexistente Parecía un espectro Dentro del campo Sinceramente no salvo a nadie Del Real Madrid No salvo a nadie O sea No salvo a nadie No salvo a Asensio No salvo a Lucas Vázquez No salvo a Isco No salvo a nadie Es que Todos han hecho Un partido Asqueroso Y Se ha visto Un baño táctico De pizarra Incluso He tenido que decir Buah Estaba incluso Casi disfrutando Con la presión Que hacía Leganés Al Real Madrid Aún así Teniendo la eliminatoria Encarrilada No estaba flipando Que Incluso Con el 1-2 definitivo Que marcó Gabriel Tras un cabezazo Que de hecho Llega tarde Teo Yo ahí lo veo Culpa de Teo La falta de intensidad En el área pequeña No se puede consentir Y Teo ha hecho de nuevo Un partido Lamentable Para ya Darle la carta de libertad Y echarlo a la puta calle Echarlo a la puta calle La verdad Porque vaya Fiasco de fichaje Florentino Pez Que siempre te toman el pelo De verdad Siempre te toman el pelo Con los fichajes O pagas de más O te venden la moto Sinceramente Detestable He de decir Que la segunda parte Incluso lo he visto más claro Había momentos Que me quería fijar En todo el campo Y veía Un dibujo táctico Y esquemático De organización Por parte del Levante Donde los tres de arriba Presionaban muchísimo Y veía A un Real Madrid Totalmente desorganizado Donde A veces veíamos A Benzema en la banda A veces Veíamos a ¿Sabes? Los medios Uno arriba Otro abajo Otro En los mismos lados Incluso A veces en el partido Que los jugadores Se chocaban Es que No estamos jugando A nada Por favor Es que De verdad Que es insoportable Es que yo como madridista No lo puedo Consentir más No lo puedo Consentir más Y me da raya Porque no puedo Estar en un partido Sin ver al Real Madrid La verdad Excepto Si estoy currando Pero De verdad Es que me da Es decir Antes yo me acuerdo Que el Real Madrid Jugaba el fin de semana Y estaba Faltándome las manos Un plan Que ganas de ver el Madrid Pero es que ahora Es que Va a llegar el fin de semana Y digo Otra vez La que le espera el Real Madrid Seguramente Es que me han quitado La ilusión como madridista Me han quitado la ilusión ¿Sabes? Yo como madridista No siento ilusión Ahora mismo No siento ilusión Por el Madrid No sé si Vosotros Amigos madridistas Que seáis de acuerdo conmigo Si tenéis ilusión Por este Real Madrid Donde Ya han afirmado Que no va a haber cambios Es decir Si al menos Hubiese esperanzas De algún cambio Pues Tendríamos esa Esa luz ¿No? En plan Van a cambiar cosas Y bueno El Madrid Puede que vaya mejor Pero es que el caso Es que no se va a cambiar nada No se va a cambiar nada Ni de entrenador Ni de Ni de peso Pesado En la plantilla Ni de nada Ni de presidente Ni nada Es que va a seguir igual El partido de hoy Ha sido un partido más De lo que ya hemos visto Toda la temporada Que son fracasos Uno tras otro ¿Eh? Fracasos uno tras otro He de felicitar al Leganés He de felicitarlo Porque Ha hecho un partidazo Ha hecho un partidazo Le ha ganado totalmente El pulso a Zidane Y los jugadores Le han puesto Una cadena Tremendas ¿No? Y al Real Madrid Pues esto El Real Madrid Pues imagino Que lo pondrán todo En la En la copa de Champions Lo pondrán todo Imagino Que le pondrán las ganas Para Crucificarlos a todos Es decir Todos a la calle ¿Sabes? No lo creo Yo creo que La única salvación Que tiene el Real Madrid Y que los madridistas Podamos olvidar un poco De este desastre Es que el Real Madrid Gane la Champions Si el Real Madrid Gane la Champions Respiraremos Celebraremos Y estaremos contentos Incluso con la temporada ¿Eh? Porque que el Real Madrid Gane otra vez la Champions Sería Una hazaña histórica ¿Eh? Y Y sería pues Sería como un poco Darle la sonrisa A lo que estamos viendo ¿No? Pero ¿Qué querés que te diga? Yo veo al PSG Veo a este Real Madrid Que incluso Ya se ha confirmado De que Mbappé Podrá jugar Contra el Real Madrid No se sabía Porque Mbappé ya sabéis Que se lesionó de De la cabeza Y se tenía que hacer pruebas Pues al final Realmente jugará Mbappé Jugará El peor tridente Que Más temido En mi opinión O sea Cavani, Neymar Y Mbappé Un PSG Que está en forma Que yo lo sigo viendo Favorito para ganar la Champions Y bueno Poco más Creo que el PSG No va a dar un vapuleo La verdad No va a dar un vapuleo Yo no sé Que pensaréis vosotros En los comentarios Me podéis decir ¿Cómo vais al Real Madrid? ¿Cómo lo estáis viendo? Si Si veis Si veis Si veis un fracaso Que va a durar Hasta el final Yo es que estoy decaído Que se me nota mucho Que estoy decaído Y me iré al médico ahora Porque Incluso me estoy atragantando Ya ¿Sabes? No No puedo seguir No puedo seguir así La verdad Es que no estoy ilusionando En absoluto Es que este Real Madrid Me ha hecho perder la ilusión Lo vuelvo a repetir En fin señores Si te ha gustado Si os ha gustado este vídeo Agradecería un like Para apoyar el vídeo Para apoyar el canal Y si no estás suscrito Pues si te gusta el contenido Pues agradecería también Que te suscribieras También tenéis Mis redes sociales JkcLife Tanto en Instagram Como en Twitter Es lo mismo JkcLife Así que nada Les un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao